Hola que tal señores, bienvenidos a este nuevo video a través de esta plataforma de comunicación Joel Castillo Comunica en este video te enseñare un poco como es viajar en Renfe en Madrid vamos a ubicar ahí nuestra tarjeta reutilizable luego buscamos nuestro destino vamos a recargar aquí nos muestra nuestro destino y nos dice que vale 1.85 podemos pagar con tarjeta de crédito esta aquí no les mostraré porque este es algo un poco más privado nos pide nuestra PIN y aquí nos va a mostrar si nuestra operación fue aceptada esta tarjeta es reutilizable es decir que nosotros la podemos estar cargando cada vez que realicemos algún viaje dice que nuestra operación fue aceptada y aquí por la ventanilla la ubicamos y podemos pasar mientras nosotros no ubiquemos la tarjeta vamos a poder ingresar a la zona de los trenes aquí es la zona donde se esperan los trenes que nos llevarán a nuestro destino bien, hemos llegado a la zona donde nos toca estar esperando nuestro tren importante mencionar que la mayoría de las estaciones de Renfe siempre entienden los horarios de salida o llegada de los metros así como un mapa de circulación y las líneas podemos observar nos salen las líneas y las estaciones por las que pasa gracias por haber visto este video te invito a que dejes tus comentarios y que le dejes un me gusta y suscríbete a este video si te gustó este canal por el castillo comunica te dice muchas gracias